El colombiano, domina Teo, lo marcaba y no podía para allá el jugador Mejía, Poncio, Mercado, Teo Gutiérrez, ahí va el colombiano Falta contra Teo, señores, hay tiro libre para River que tiene el segundo Tanto se habrán preocupado por Teo, por Funemori, por Pesina en el área Que lo dejaron libre a Mercado Se mueve el Monumental, le va a pegar a esa pelota Pisculichi Créanme que se mueve Atención que va a venir la pelota contra el área